Como el agua contiene cloro, yo usualmente lo que utilizo es un filtro, que es carbono activado o algo así, lo que hace este filtro es quitarle como todo el sabor que tiene el agua, hasta el momento estoy calentando el agua, tengo que medir muy bien la temperatura, tiene que llegar la temperatura a 160 grados Fahrenheit y apenas llegue la temperatura del agua allí, toca apagar la estuba, echar la malta, aquí ya eche la malta, temperatura del agua baja a 150 grados Fahrenheit, vemos que durante una hora tengo que estar chequeando que la temperatura del agua no baje de 142 grados Fahrenheit, 144 perdón, o no suba a más de 152 grados Fahrenheit. Entonces voy a colocar el timer por una hora y está al pendiente de la temperatura, si se baja un poco, toca prender la estufa de nuevo hasta que llegue a 140 y pico, 150 y seguir pues el proceso, corroborando que la temperatura esté apropiada, todavía por encima de 44, alrededor de 50, tomo una muestra en varias partes, todavía está bien, está alrededor de los 50 grados, puedo esperar, este chequeo lo hago cada 10 minutos, llevo media hora ya de este proceso, cada 10 minutos pues le hago así, suavemente mezclo la malta con el agua, para seguir sacando los azúcares fermentables, faltando 10 minutos para terminar pues de sacar los azúcares fermentables, el sabor de la malta, caliento un galón de agua filtrada en estas dos ollas, si no tengo una olla más grande, esta agua la caliento a 170 grados Fahrenheit, cuando llegue a esa temperatura apago la estufa, al terminar la hora, tengo entonces que volver otra vez a calentar esto, en este momento estoy calentando la olla, tengo que calentar todo esto a 170 grados Fahrenheit, cuando caliente hasta llegue hasta esa marca, apago la estufa y comienzo a filtrar esta agua con malta, en este momento acabo de echar la malta, la olla aquí, en este colador con este recipiente voy a comenzar a echar el resto del galón de agua que estaba calentando a 170 grados Fahrenheit, este es el mosto, es como decir la cerveza cruda, esta es la base de la malta, entonces este es el primer paso, el primer proceso de todo la elaboración de la cerveza, entonces como vengo insistiendo, esto contiene todo el sabor, como el paco, como la textura que va a tener la cerveza, en este caso esta Belgian IPA o IPA belga, va a ser algo ligera, porque pues no usamos mucha malta especiales, la idea con esta cerveza es que el sabor se lo de, el lúpulo principalmente. aquí si recircula el mosto, suave, sobre todo la malta, osea este líquido se recircula una sola vez.